Esto es solamente un adelanto de lo que se publica mañana en Confidencial, en un reportaje a fondo, tanto en la edición impresa como en su sitio web, sobre la telaraña de empresas de Wang Jing y la conexión de Xin Wei con el ejército chino, y la opinión de expertos internacionales sobre una de las preguntas más acuciantes, y es si existe alguna evidencia de la viabilidad económica, comercial y ambiental del canal y sus subproyectos, o si se trata solamente de una apuesta que responde al interés geopolítico de la República Popular China. En cualquier caso, si es un gran negocio privado a costa del estado de Nicaragua, o si se trata de un negocio político con el gobierno chino, el comandante Daniel Ortega está en la obligación de dar la cara y explicarle al país qué es lo que hay detrás de esta conspiración. Así como hace unas semanas alegó que el lago Cocibolca estaba contaminado y que por eso se justificaría su destrucción total como reserva de agua con una zanja de 105 kilómetros, ahora debe brindarnos una explicación sobre los interminables negocios de Wang Jing a costa del estado de Nicaragua. Él es el principal responsable del otorgamiento de esta concesión que los diputados sandinistas aprobaron en un acto de obediencia ciega. Pero no pueden ahora ignorar que decenas de miles de personas, entre ellos muchos sandinistas, están marchando en distintos puntos del país en rechazo a la amenaza de expropiación de sus tierras. ¿Por qué no le presenta Ortega a la población el censo de las 7 mil familias que serán expropiadas por los chinos? ¿Por qué no le dice al país dónde están los 50 mil millones de dólares que supuestamente Wang Jing invertiría con un consorcio internacional en el canal interoceánico? ¿Por qué no somete el gobierno los estudios económicos, técnicos y ambientales del canal, si es que de verdad existen esos estudios, al escrutinio de expertos independientes? El secretismo ha sido hasta ahora la única respuesta a todas estas preguntas. Pero poco a poco, como lo demuestra este reportaje periodístico, se está conociendo la verdad sobre el gran negocio del canal. Los invitamos a leer la historia completa en el sitio de www.confidencial.com.nil.